Este es el remix Amantes o amigos Hace tiempo que estaba por decirte Ya no puedo callar lo que siento por dentro Es por eso que Yo quisiera saber que lo que tienes con él Por favor no juegues más conmigo Yo quisiera saber que somos Amantes o amigos Yo quisiera saber que lo que tienes con él Por favor no juegues más conmigo Yo quisiera saber que somos La diva y mi corazón Si tú no entiendes si somos Amantes o amigos ¿Para qué sigo? Ahora siente, me ves de frente No lo comprendes y es transparente En su brazo estoy segura Y tú que me juras Llevarme a las alturas Sin una aventura Bajarme las estrellas es preciso Pero hoy me llena más Y para ti yo soy un vicio De esto ya no queda nada Se acabó lo que se daba Amantes o amigos ¿Cuál es tu jugada? Yo quisiera saber que lo que tienes con él Por favor no juegues más conmigo Yo quisiera saber que somos Amantes o amigos Yo quisiera saber que lo que tienes con él Yo quisiera saber que lo que tienes con él Por favor no juegues más conmigo Yo quisiera saber que somos Amantes o amigos Porque están mis llamadas Sé que no lo amas Para definirle a él Que si ahora no te trata Como yo te trato Me hace sentir mujer No contesto tu llamada Porque estoy con él Soy su mujer Lo sabes bien Lo tienes que entender Tú te dejas de llevar Con mis caricias nada más Con los besos Con un encuentro pasional Hoy tú quieres saber Por qué yo estoy con él Escucha bien lo que te digo Es sencillo Ni amantes Ni amigos Ni amantes Ni amigo Así como si nada Es sencillo Entiendo Ya sé muy bien lo que tú das Solo querías una aventura y nada más No te vuelvo a buscar Ni a llamar jamás Ni a llamar jamás Amantes Pues sigue tu camino y vete con él Yo te a la fin de cuentas Tú no lo valoraste Siendo el infiel Ya no tengo nada que perder Yo quisiera saber Qué es lo que tienes con él Por favor no juegues más conmigo Yo quisiera saber Qué somos Ni amantes Ni amigos Adiós En la vida hay que saber Diferenciar lo que es amor De lo pasional Tú sabes lo que digo Ni amantes Ni amigos Ni amigos Y mi Chris La viva Con Chris Jones Chris Jones La reina de este género ¿Ok? Respeten Todos juntos que no se da todos los días Nosotros no matamos la liga Porque simplemente No hay la fama records Heco Music El que los mata solo va Y yo ¿Quién más? La viva La viva La viva La viva La viva La viva Gracias.